Como si se tratara de una película, al menos una docena de ladrones prepararon a detalle el asalto a un camión de valores en una autopista cerca de Milán, Italia, sin embargo, el conductor logró refugiarse y salvar el valioso cargamento. La emboscada ocurrió poco antes de la medianoche de este martes en un tramo de la autopista entre Milán y Lodi, una ciudad ubicada a unos 30 kilómetros de la capital italiana, informaron fuentes policiales. Los ladrones incendiaron una docena de vehículos para impedir el paso en la autopista. Igualmente la rociaron con clavos y usaron un vehículo de carga para tratar de embestir al camión de valores, pero el conductor evitó las llamas y encontró refugio antes en una estación de servicio cercana. No se conoce el monto del dinero que transportaba, pero se presume que era alta por los métodos que utilizaron para preparar el golpe. El tráfico en la autopista se interrumpió durante varias horas y afectó una zona altamente poblada con enormes atascos. Los bomberos difundieron imágenes de vehículos en llamas en la autopista.